La falta de especialistas es latente en maternidad del Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón. Actualmente hay solo cuatro médicos quienes se encargan de toda la atención de las embarazadas y mujeres quienes llegan a ser atendidas. En este lugar existían ocho especialistas, sin embargo, dos renunciaron y dos se pensionaron, por lo que se quedaron solo cuatro, quienes hacen esfuerzos para dar la atención en todos los turnos. Esta necesidad es conocida por la Dirección Regional de Servicios Médicos de la Caja Costaricense de Seguro Social. Luis Carlos Vega, director regional, dijo que ya se negoció con la gerencia médica, por lo que en primera instancia llegarían dos especialistas nicaragüenses. Existen dos médicos especialistas extranjeras o nicaragüenses, ellas estarían anuente a venir a trabajar al Hospital Escalante, entonces no habría por qué no tomar esa opción. Es importante indicar que esta carencia de especialistas obedece a dos cosas. Uno, porque terminan el contrato, el año de servicio social y se van a la parte privada. Y la otra es que el periodo de formación de los médicos especialistas en algunos casos eran de tres años y lo pasaron a cuatro años. En el caso de ginecología es un caso particular. Entonces tuvimos un periodo del 2015 al 2016 donde los médicos especialistas que se tenían que graduar, porque antes eran tres años, pasaron a cuatro años. ¿Qué significa eso? Que no sale ningún especialista durante el año. El funcionario indicó que en el país todavía no están graduados los especialistas para maternidad. De ahí la necesidad de estas contrataciones. En este primer tracto de febrero no salen médicos ginecólogos, salen para el mes de agosto. Ya la gerencia médica tiene conocimiento de la necesidad de cuatro plazas de especialistas para lo que es el escalante Pradilla en ginecología y obstetricia como tal. Por lo que están a la espera de que se concluyan las negociaciones para que a mediados de marzo se dé la contratación. En el momento que nos llegue el comunicado de que ellos están anuentes, sería entre febrero, lo que queda febrero, y mediados de marzo poder contratar a estos médicos especialistas. Esa es la intención que tenemos, estamos en la etapa de negociación. Ya en este momento hay un médico anestesiólogo nicaragüense que ya está trabajando desde el mes de diciembre, está con los trámites, finalizando trámites de migración y extranjería. Igual hay otro caso de un médico costarricense que se formó en Cuba, es anestesiólogo, y también ya hizo el examen de segunda etapa para poder ejercer la anestesiología como está regulado a nivel país. Cabe indicar que también voluntarios de diversas universidades que se están especializando dan apoyo en maternidad. ¡Suscríbete al canal!